Tenemos con nosotros a Claudio Manuel Montesa. Claudio Manuel Montesa cursó licenciatura en Biología en la Universidad Nacional de Panamá y la maestría en la Universidad de California, Davis. Ha realizado pasantías académicas en el Instituto Smithsonian en Panamá y en Washington, D.C., en la Universidad de Wageningen y del Senacid. El día de hoy, bueno, Carlos nos va a dar una conferencia. También hay que mencionar que él es investigador asociado de COIVA y es estudiante de doctorato del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal. El título de la conferencia que nos tiene Claudio el día de hoy es sobre mamíferos, los arquitectos silenciosos de los bosques en Panamá. Claudio, te agradecemos bastante el día de hoy por esta presentación que nos vas a dar y, bueno, los chicos se van a ir agregando de poco en poco. Hay que mencionar que en Panamá el día de hoy hay una serie de intervenciones eléctricas, así que se van a estar conectando. Y, bueno, bienvenido, Claudio. Así que estamos para ti. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio. Y creo que en estos momentos, entonces, estoy compartiendo la PowerPoint, ¿cierto? Sí. Bien. Voy a hablarles sobre mamíferos y cómo ellos funcionan como arquitectos silenciosos de los bosques en Panamá y, en general, en el mundo. Nosotros tenemos una alta diversidad de mamíferos en el país, así que es bastante importante conocer diferentes aspectos, además, del número de especies. Por ejemplo, en una escala mayor en el mundo tenemos reconocidas 6.495 especies distribuidas en todos los continentes. Luego se pueden agregar en 29 órdenes, 167 familias y 1.314 géneros. Pero, de esto, en Panamá tenemos 250 especies más o menos. Dependiendo a qué investigador le preguntes, te puede decir un poquito más o un poquito menos. Lo cierto es que tenemos una diversidad bastante alta. Para el tamaño de Panamá, este número de especies representa cerca del 5% de todas las especies de mamíferos que existen en el mundo. Entonces, es un número bastante alto en proporción al tamaño del país. Hay muchas especies de murciélagos, hay especies bastante grandes como el tapir, hay especies como los tamandúas, el puma, el ocelote, el yaguarundi, saínos, los conejapultados, olfacas, los ñeques, venados, los gatosolos, armadillos, entre otros. Entonces, una diversidad bastante alta, ¿no? Entonces, no solamente son diversos en el número de especies, sino también en sus características, ¿no? Algunas son especies arbóreas, hay muchas especies de mamíferos arbóreos, como los bonos cappuccinos, los saulladores, los quincayús, los olingos, el puerco espín, entre otras especies. Pero, estas 250 especies no están en un solo lugar a la vez. Hay lo que llamamos comunidades, que es la forma en cómo se agregan diferentes especies en un tipo de bosque o un tipo de ecosistema. En una comunidad de mamíferos, la composición puede estar formada por alrededor de 25 o 30 especies. Y podemos tener la presencia de algunas de ellas, usualmente las más comunes en todo el país, posiblemente estén en todas las comunidades, pero hay especies que no están en todas las comunidades. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos tapir, y estos son casos hipotéticos. En la siguiente comunidad tenemos el nuevo tapir, pero ya no tenemos, por ejemplo, Puma. De repente es un sitio donde la población de Puma no llega, porque no es el tipo de hábitat para esa especie. O de repente vemos también que no hay el mapache mangletero, que es el que está... El mapache mangletero está de aquí. De repente en el hábitat de la siguiente composición de comunidades no se encuentra entonces esa especie, así como las otras. Y hay condiciones que ayudan a decir qué son las cualidades de un bosque que permiten que una especie esté o no ausente en esa área. Y de repente también en otra comunidad donde, por ejemplo, ya no hay tapir por X o Y razón. Entonces, en general, sabemos que además de la composición de especies, no todas las especies existen en el mismo número. Hay unas especies que son más comunes y otras que son muy raras. Y esto también puede variar dependiendo del tipo de bosque. Hay bosques donde, por ejemplo, pueda que los gatos solos sean un poco más comunes o un poco más raros. Y cada uno de ellos va a cambiar de posición dependiendo de las condiciones y la cantidad de recursos que ellos puedan aprovechar para ser más abundante en un área o no. Este es un caso de la composición de la comunidad de mamíferos en la isla de Barro Colorado. Y incluye, por ejemplo, que la especie más común en este bosque son los ñeques, seguido de los zainos, después los conejos pintados o los vacas y los gatos solos, y así luego el resto de la especie. Hasta que vemos especies que son un poco más raras, como por ejemplo el puma. El puma se considera parte de la comunidad de mamíferos de Barro Colorado, pero no vive en Barro Colorado. El puma es un visitante. Entonces, cada ciertos años podemos detectar la presencia de puma, y esto puede ser cada tres años, cada cinco años, cada diez años, porque son animales que se mueven en un espacio muy, muy largo. Y la isla de Barro Colorado en medio del canal de Panamá es un espacio bastante pequeño para que el puma se quede viviendo permanentemente en el área. Y estos son datos, esta composición de la abundancia es a partir de datos de cámaras trampas. Las cámaras trampas están en el suelo del árbol, a prácticamente 50 centímetros. Entonces, a 50 centímetros nosotros no vamos a ver primates. Entonces, por eso aquí vemos que hay mono aullador como de la especie más rara, pero no es cierto. Lo que pasa es que con las cámaras trampas no podemos detectar todos los monos aulladores que están en el techo del bosque, en el docel. Entonces, ¿cómo en Panamá llegaron todas estas especies? Estas especies, muchas de ellas no estaban en Panamá. Y de hecho, Panamá no existía. Antes de que estuviese el Istmo en esta región, había una conexión entre mares. Entonces, voy a poner un corto video. El video está en inglés, pero yo voy a intentar narrarlo en español. Creo que le quité el sonido del video, así que no debe haber problemas. Y entonces, vamos. Dice. Hace millones de años, eventos naturales provocaron que grandes masas terrestres colisionaran, cambiando con ello la fase de la Tierra, y a la vez provocando la muerte y origen de miles de especies. La naturaleza de la fuerza de esta naturaleza fueron movimientos de placas tectónicas, la placa tectónica del norte y la de suramérica. A pesar de que se aproximaban entre ellas a una velocidad de 2.5 centímetros por año, muy lento, la colisión de estas dos placas tectónicas resultó en enormes consecuencias biológicas, causando, por ejemplo, episodios de migración biológica lo más impresionante que hemos visto en la historia. Se le conoce como el gran intercambio biótico americano. Pero esta historia comienza 65 millones de años atrás. El principio, lo que era de mamíferos, ya no es así. Y en el lugar vemos, por ejemplo, cliptodon, tan grandes como autos, perezosos gigantes que pesaban hasta 900 kilogramos, zarigüeyas, monos, aves del terror. En contraste, Norteamérica tenía otras especies, como caballos, osos, dientes de sable. Y por más de 20 millones, o durante 20 millones de años, el desplazamiento de estas placas del Caribe y de Parallón resultaron en la formación de lo que conocemos como el Arco Volcánico de Centroamérica, una península que se conectó inicialmente a Norteamérica, quedando un paso marino angosto que lo separaba de Sudamérica. Pero a medida que las placas continuaban moviéndose en direcciones opuestas, hace aproximadamente unos 15 millones de años, finalmente se unió este ismo a Sudamérica y gradualmente bloqueó así la conexión marina entre el Pacífico y el Caribe, creando un puente terrestre entre Norte y Sudamérica. Y esto fue aprovechado por diferentes animales. El registro fósil nos muestra que ocurrieron diferentes migraciones. Las plantas con capacidad de dispersarse por el aire y viento, agua y viento, se emigraron primero. Luego las aves, peces de agua dulces y los anfibios. Hasta que finalmente los mamíferos empezaron a emigrar también. Los mamíferos como perezosos gigantes, el clitodón, especies que fueron muy abundantes, especies de murciélagos y de monos, se ubicaron en Centroamérica y hoy día todavía son muy abundantes. Algunas especies se extinguieron, como los marsupiales depredadores, más o menos hace 3 millones de años. Por otro lado, algunas especies de Norteamérica migraron hacia el sur, como osos, zorros y felinos, caballos y lamas, tapires, pumas, dientes de sable y un tipo de elefante. Mucho después, los humanos también migramos a Sudamérica, a través de este puente biológico. La migración terrestre solo fue una parte de lo que ocurrió. Recordemos que el océano ahora quedó dividido, y cada uno con diferentes condiciones, una temperatura y salinidad distintas. El Istmo se convierte en una barrera para organismos marinos, que ahora quedan separados a través de este puente biológico. Y eso da paso a otras especies. El surgimiento del Istmo también provocó o influyó en las corrientes marinas a nivel mundial, y con ello el clima, por ejemplo, de Norteamérica, del Este, y la costa oeste de Europa. Mientras es difícil conocer todas las consecuencias del surgimiento del Istmo, es seguro decir que el intercambio biótico entre Norte y Sudamérica se propagó a través de la historia, o cambió la vida de la historia en el planeta, incluyendo la de los humanos. ¿Qué hubiera sido si alguna de estas especies no se extinguieran, o Centroamérica sin primates, o Sudamérica sin jaguares? No lo sabemos. Pero sí podemos decir que las transformaciones de mayor impacto en el planeta ocurren de una manera muy, muy, muy lenta, y algunas de ellas son de una forma irreversible. Entonces, yo sé que puede ser a veces un poco difícil decir, ah, hace 65 millones de años, ¿de qué está hablando Claudio? Pues nosotros tenemos lo que llamamos escala del tiempo. De repente ya ustedes a su edad han hablado de escalas de volumen, por ejemplo, de un litro, cuánto es un litro luego en otra unidad, o cuántos milímetros hay en un centímetro, cuántos en diez metros, cuántos centímetros hay. Esta es una escala, entonces, de distancia. Y esa es más fácil de interpretar porque podemos verla visualmente. La escala del tiempo en esta dimensión es un poco difícil de interpretar porque nosotros estamos acá arriba, donde dice, acá arriba donde, bueno, donde están el carro y los humanos. Pero en la escala del tiempo va mucho más allá, hasta 4.6 billones de años atrás. Y aproximadamente los mamíferos se considera que empezaron a surgir más o menos hace 65 millones de años. Hay evidencia que puede sugerir que puede ser un poquito antes o un poquito después, pero ese es más o menos el rango. Entonces, esto es difícil de interpretar porque nosotros no vivimos esa cantidad de tiempo. Pero es cómo funciona y lo conocemos a través de diferentes técnicas científicas que nos permiten conocer las edades de diferentes eventos que han ocurrido en el planeta. Y así, entonces, es como lo que antes no existía un mismo centroamericano se convierte en un puente. Y eso es lo que da paso a esta enorme biodiversidad que encontramos no solamente en Panamá, pero también en todos los otros países de la región. Pero en Costa Rica también hay mucha diversidad, en Colombia también hay muchísima diversidad en Brasil, y así sucesivamente. Pero la alta diversidad que podemos ver en la región tropical, en este mapa se refleja en donde es más oscuro el naranja, hay más especies de mamíferos. Entonces vemos que Panamá está ubicado en uno de los puntos donde se pueden observar más especies de mamíferos. Y así vemos que a lo largo de toda la región tropical en el mundo ocurre un patrón muy similar. El patrón de la abundancia de especies o riqueza de especies coincide en gran parte con la riqueza de especies de plantas. Muchas especies de plantas también están ubicadas en la región del trópico. Y de hecho, en Panamá hay cerca de 10.500 especies de plantas. Estas plantas, la mayoría, o casi un 30-40% de ellas, son plantas que producen frutos que pueden ser comestibles. De hecho, todas las plantas producen un tipo de fruto, pero no todos son comestibles por los animales. Y de este 40%, muchas son comestibles por los animales silvestres, y no todos los animales pueden comer todas las plantas, por ejemplo, o todos los frutos. Nosotros los humanos no podemos digerir tampoco todas las frutas que existen. Tenemos una cantidad de frutas que a lo largo del tiempo hemos aprendido a comer. Pero, ¿cómo funciona entonces que hay tantas especies de plantas y tantas especies de animales en un solo lugar? Hay diferentes mecanismos que permiten que se beneficien las plantas de los animales y los animales se beneficien de las plantas. Para mencionar tres ejemplos, en Panamá tenemos esta palma que se llama chunga, o con el nombre científico astrocarium están le llamando. También está la palma real, o la atalea, y el dipterix, o el almendro. Son tres ejemplos de plantas que producen muchos frutos. Frutos que son muy ricos en nutrientes para diferentes especies y que muchas especies por esa razón sacan provecho cuando hay temporada de frutas de estas plantas. Pero, ¿qué ocurre ahora? Una planta en particular que produzca una cantidad de frutos, esos frutos, si caen al suelo, eso no puede ser tan bueno para la planta. La planta quiere que sus semillas lleguen a otros sitios. Porque si las semillas se convierten en plántulas cerca del árbol madre, entonces va a haber mucha competencia por los mismos nutrientes que utilizan la misma especie. Y eso no es bueno. Entonces, en su lugar, también ocurre que si todas estas semillas caen en ese sitio, luego con la humedad le pueden crecer hongos y los hongos de una semilla se pasan a la de otra semilla y así sucesivamente vemos que puede caer una capa entera de hongos cubriendo estas frutas. Y luego, si eso ocurre, un escarabajo se puede meter dentro de las semillas de esta palma y así puede destruir la semilla desde adentro porque los huevillos que vaya a colocar el escarabajo se van a comer en el interior de la planta o lo van a destruir. Entonces, para evitar esto, la planta se apoya de animales. Animales como el ñeque. Los ñeques son muy comunes, son roedores pequeños y están en todas partes prácticamente de Panamá. Los ñeques necesitan alimentarse y una de sus frutas favoritas, por decirlo así, son las frutas que brinda la palma chunga. Pero los ñeques no están solos. En el bosque también hay depredadores, por ejemplo, como el ocelote. El ocelote es un felino de aproximadamente el tamaño de un perro de tamaño mediano como un bóxer, por decir algo, en una escala. Y los ocelotes comen los ñeques. Entonces, hay una dinámica o una interacción que ocurre entre los ñeques y los ocelotes. Mientras que los ñeques tienen que alimentarse de diferentes frutas, también tienen que esconderse de los ocelotes. Pero no siempre son exitosos. Los ocelotes están muy activamente buscando ñeques para poder ellos también alimentarse. Y hay algo más interesante todavía. Los ñeques, ellos esconden las semillas. Así como vemos a veces en algunas cómicas como Chifandels, por ejemplo, o en las ardillas con el pato Donald. Esas ardillas vemos que siempre están como buscando semillas o para guardarlas en su casa. Los ñeques no las guardan en sus casas, sino que las guardan en diferentes puntos dentro de su espacio que tienen dentro del bosque. Y entonces, al guardarlas, prácticamente las están sembrando. Y si un ñeque que ha sembrado muchas semillas es comida de un ocelote, entonces esas semillas tienen mucho chance de convertirse en plántulas. Porque el ñeque solamente guarda las semillas. Él no las destruye. Entonces, esto es súper valioso para las plantas. Y esta dinámica ocurre de una manera muy interesante porque vemos que, por ejemplo, lo que tenemos en esta gráfica de acá es, en gris, es las horas de la noche hasta las seis de la mañana y aquí es de las seis de la tarde hasta medianoche. Y aquí en el centro, en blanco, es desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Y esta es la hora donde los ñeques tienen actividad. Los ñeques se levantan muy tempranito, a las seis de la mañana, más o menos, y están trabajando, colectando semillas o tratando de sobrevivir hasta las seis de la tarde. Y coincide estas horas a las seis de la mañana, seis de la tarde con las horas de mayor actividad de los ocelotes. Ese es el momento donde los ocelotes también están trabajando. Su trabajo es buscar comida. Entonces, eso es un mecanismo, un ejemplo nada más. Pero los ocelotes no solamente comen ñeques. Ellos comen también ratas chinosas, conejo pintado, conejo y otras especies. Y los ñeques no solamente comen chunga, ellos comen también otra cantidad de frutas. Entonces, esto agrega más variaciones a esta, o hace que sea más complejo esta dinámica porque tenemos más participantes. Y el hecho de que las plantas de chunga se beneficien de ocelotes, pero también de la interacción entre ñeques, porque los ñeques se roban semillas entre ellos o también porque hay otros animales que se alimentan de la planta, de las frutas de la chunga. Vemos entonces que la distribución, por ejemplo, de la chunga dentro de un bosque no es homogénea a lo largo de un bosque, sino que vemos que hay partes del bosque donde hay mayor cantidad de individuos de la chunga. Esto no solo se debe a la interacción que hay entre la chunga y las distintas especies, ya sean los que se comen sus frutas o los depredadores que se comen a quienes se comen sus frutas. También depende del suelo. Si el suelo en un lugar es más rico, eso también va a beneficiar en nutrientes, eso va a beneficiar también a la planta. Si el suelo es más pobre o no es beneficioso para esa planta en particular, entonces vamos a ver que hay partes del bosque donde no vamos a encontrar muchos individuos de esa especie. Y así podemos seguir mostrando ejemplos de diferentes plantas que tienen un patrón de distribución a lo largo del bosque que más o menos se puede explicar de cómo interacciona con otras plantas, con especies de animales y con las condiciones del suelo entre otra cantidad de condiciones que no vamos a entrar en detalle. Como mencioné, los ñecas no son los únicos actores de esta novela. También los aulladores, como ejemplo de algo, son frutas. Y los aulladores comen frutas más o menos de la misma forma que nosotros comemos mango. Nosotros no nos comemos toda la fruta del mango, solamente la parte externa, la que es la parte jugosa, que sabe muy dulce, y el resto lo botamos. Los aulladores hacen algo muy similar, ellos solamente se comen la parte dulce de la fruta de chunga y el resto lo tiran al suelo. Cada vez que ellos hacen esto y lo tiran al suelo, es posible que esas semillas que están tirando al suelo estén lejos del árbol madre y así entonces contribuyendo a que la planta también se dispersa. Los aulladores no son los únicos primates que hacen esto y tampoco es solamente con las chungas, hay los los capuchinos, ellos también tienen diferentes mecanismos o diferentes interacciones entre sus individuos que de alguna forma cooperan para que las semillas de diferentes plantas se dispersen en el bosque. En esta foto lo que vemos es un individuo de un capuchino alimentándose de la palma real o de frutas de la palma real. Entonces, la dispersión de semillas de plantas depende en gran parte de distintos animales que silenciosamente o porque ellos no lo hacen de manera intencional que sepamos, cooperan a diseñar el bosque a través de varios mecanismos e interacciones entre distintas especies. Por eso yo considero a los animales como los arquitectos silenciosos del bosque porque ellos están tratando de sobrevivir pero indirectamente están cooperando con la dispersión de semillas y de esta forma ayudando a que el bosque sea muy dinámico. Los mamíferos no son los únicos actores de esto. También hay murciélagos. Muchas especies de murciélagos son dispersores de semillas o polinizadores de flores. Entonces ellos también juegan un papel muy importante en esta dinámica de distribución de especies como un murciélago puede agarrar una semilla de un árbol volar a través del bosque y depositar las semillas a través de sus heces o que se le cayó de la boca o lo que sea a los diferentes puntos del bosque. Y los murciélagos tampoco son los únicos actores. También hay muchas especies de aves que también participan en este apoyo o beneficio mutuo entre plantas y animales para ambos sobrevivir. Otra cosa muy interesante es que estábamos hablando hasta ahora de animales de un tamaño relativamente pequeño. Los ñeques, los monos, cariblancos, los aviadores, cualquiera de las especies que habíamos mencionado anteriormente son animales relativamente pequeños. Pero recordemos que al principio también mencioné que en Panamá existen los tapires. O no solamente en Panamá pero también en otras partes de Centroamérica e incluso hay tapires en otros continentes. y los tapires como animales tan tan grandes y también un poco primitivos ellos cooperan con la dispersión de semillas de otra forma. En un estudio realizado en la isla de Barro Colorado que está ubicada en medio del canal nosotros podemos logramos conocer a través de estos investigadores que hicieron este estudio que en 72 muestras de heces o pecales que ellos colectaron del bosque encontraron 8166 semillas de aproximadamente 16 especies de plantas. Ahora de estas 8116 semillas un 83% pertenecían a un árbol del docel que se llama Letia Procera un árbol que crece y se ubica en el techo del bosque o crece bastante alto cerca de 35-40 metros. La segunda especie más común en este juego fueron los ficus 11% de las semillas de 11% de estas 8166 semillas fueron de ficus y de todas estas semillas que ellos encontraron el 69% aproximadamente tenían en su endosperma intacto eso que quiere decir el endosperma es la parte de la fruta que va a brindar alimentos a lo que se va a convertir en una plándula entonces que el 69% se mantenga intacto luego de que el tapir se los comió se los tragó pasó por todo su tracto digestivo su estómago y cuando el tapir despecó esta cantidad de semillas tenía su endosperma intacto eso nos quiere decir entonces que hay altas probabilidades de que estas semillas se conviertan ahora en plántulas y esto es posible porque los tapires son animales bastante primitivos y su sistema digestivo también es primitivo entonces ellos cuando tragan las semillas no es que las destruyan todas entonces eso hace que ellos tengan que comer mucho 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 para poder adquirir nutrientes y luego entonces defecan y defecan bastantes semillas y más semillas y más semillas y lo más importante es que no van a defecar en el mismo sitio ellos no tienen un solo baño ellos tienen muchos baños a lo largo del bosque entonces si un tapir agarró frutas en un lugar del bosque se lo va a llevar a otro sitio del bosque que puede estar a un kilómetro a dos kilómetros tres kilómetros entonces las semillas que se comió en el punto A ahora las puede despecar en el punto B que está vamos a decir a tres kilómetros y eso también contribuye a la dispersión de semillas y a este patrón de cómo una planta es más abundante en un sitio o está en un sitio y no en otro sitio los tapires los tapires no son los únicos animales que hacen esto hay otros animales como los saínos que tienen un mecanismo distinto muy similar y es súper interesante porque los tapires son más grandes pero menor individuos que andan juntos solamente uno dos tapires a la vez es raro ver más de tres individuos de tapires es un poco extraño pero es posible pero andan en números o en grupos muy muy pequeños uno o dos usualmente los saínos por el contrario los saínos pueden andar en grupos de 10 15 20 individuos y hay otra especie de saíno de labio blanco el que vemos en la foto es un saíno de collar le decimos así porque aquí en la zona del cuello tiene como una línea blanca pero la otra especie tiene es una mancha blanca acá en el labio y por eso le llamamos saíno de labio blanco esa otra especie puede andar en grupos de hasta 60 80 hay reportes de Perú de hasta 200 individuos en un solo grupo imagínense si solamente son 50 individuos 50 individuos comiendo frutas en un árbol y luego se mueven a otro sitio del bosque a 5 kilómetros y entonces en ese punto es donde van a despecar entonces estamos hablando de que hay 50 individuos que están despecando a lo largo del bosque porque no todos van a despecar a la vez y un ejemplo claro de nosotros los humanos si nosotros desayunamos todos a las 8 de la mañana es posible que digamos que en una habitación con 20 personas si las 20 personas desayunamos a las 8 de la mañana posiblemente a los 5 minutos 3 personas necesitan ir al baño luego en media hora otras 5 personas necesitan ir al baño y así sucesivamente hasta que todas las personas han ido al baño lo mismo ocurre con los animales comen a la vez pero no todos van a despecar al mismo tiempo sino que cuando su organismo se lo se lo diga y eso es beneficioso para las plantas porque así entonces cuando los saínos defecan lo van a hacer de una manera como muy aleatoria todos al azar y otra cosa más importante con estas dos especies como tapir o los saínos o cualquier otra especie de este tamaño es que las cuando las semillas caen las semillas caen junto con las heces y las heces pueden servir como protector como una capa protectora o también brindar algo de nutrientes porque cuando el cuerpo defeca pues ahí también se escapan algunos nutrientes que no podemos capturar lo mismo ocurre con otras especies que también hay nutrientes que no pueden capturar pero entonces las semillas si pueden aprovechar estos nutrientes que están ahí o de repente pueden pasar otras cosas como hay escarabajos que se encargan que buscan heces en el bosque entonces los escarabajos pueden quitar parte de las heces y dejar las semillas intactas entonces las semillas ahora caen en el suelo y ya luego entonces pueden crecer muchos mecanismos y todo depende del momento del lugar de qué especie estamos hablando es como bastante complejo muy diverso muchas plantas dependen de animales para sobrevivir pero también muchos animales dependen de las plantas para sobrevivir los depredadores son como cómplices de las plantas y contribuyen a la supervivencia de la planta pero también necesitan que las plantas den alimentos para que los animales que ellos se alimentan existan en buen número en buena cantidad en abundante y así los depredadores tengan comida suficiente para ellos entonces es muy dinámico como las plantas los animales que se alimentan de las frutas de las plantas y como los otros animales que se alimentan de estos animales que se alimentan de las frutas de las plantas participan en todo este juego que a la final hace que los bosques o es parte de lo que hace que los bosques sean tan diversos en nuestras regiones entonces muchas semillas pueden ser dispersadas a corta distancia digamos un ñeque un animal pequeño no va a dispersar una semilla a 10 kilómetros porque un ñeque no se mueve esa distancia dentro del bosque un ñeque puede dispersar una semilla 2-3 kilómetros máximo usualmente incluso menos de un kilómetro pero a medida que vemos como especies de mayor tamaño van también contribuyendo a que las semillas se muevan a distancias mucho mayores incluso hasta 5-10 kilómetros ahora ¿qué pasa? desafortunadamente a pesar de que todo esto suena muy bonito la realidad en la que vivimos es que los bosques panameños no todos son así como vemos en la imagen de arriba un bosque continuamente verde con árboles en todas partes y que esto daría la posibilidad de que animales se muevan de un lugar al otro hay partes de Panamá que no tienen bosques continuos o que están deforestados entonces más o menos como lo vemos en la segunda imagen de abajo vemos que aquí hay un parche de bosque y esto de aquí no es bosque eso posiblemente sea pastizal y acá vemos que definitivamente no hay bosque posiblemente esto esté cerca de un potrero entonces eso no beneficia a las plantas ni a los animales y al mismo tiempo no nos beneficia a nosotros porque recordemos que para que en el ciclo del agua para el que ocurra el ciclo del agua nosotros necesitamos bosque para la formación de de nubes y luego que estas nubes se conviertan en lluvia y todo ese otro proceso que ustedes dieron o están por dar pronto y también para otra cantidad de mecanismos que ocurren dentro del ecosistema entonces ¿qué pasa con esto? entre más deforestamos más nos estamos perjudicando nosotros porque además de producir para ser parte del ciclo de lluvia o que todo este bosque exista para que se produzca el ciclo de lluvia también se produce oxígeno aunque mucha cantidad de oxígeno se produce en los mares a través de otros mecanismos o mecanismos similares que ocurren dentro del mar también necesitamos de los bosques para la producción de oxígeno y para la captura del dióxido de carbono entonces también para que animales se muevan de un lugar a otro y pueda ocurrir todos estos mecanismos que explicamos anteriormente de la dispersión de semillas que como vemos no es algo que es sencillo es algo que es muy dinámico hay muchos actores involucrados muchas especies y necesitamos entonces facilitar o apoyar para que los animales puedan moverse de un lugar a otro esto que vemos ahora en la imagen es un mapa de una publicación muy reciente de este año de una investigadora que se llama Ninón Meyer Ninón es de Francia pero a ella le encanta Panamá y siempre viene a estudiar mamíferos en nuestro país lo que Ninón nos dice con esta historia es que nosotros vemos que acá en esta barra dice cero y uno y eso es qué tanto está una especie ocupando un sitio si es uno que en el mapa se refleja como más verde hay mucha muchos individuos de esa especie en ese lugar si es más rojo o naranjo oscuro entonces hay menos individuos ocupando ese lugar y nosotros vemos entonces que por ejemplo para el caso del jaguar hay muchas zonas que están en naranja oscuro indicando que no hay jaguares en esos sitios o que hay pocas probabilidades de que hay jaguares en esos sitios y vemos que están ubicados más que todo en estas zonas en los límites del sur de perdón sería el este de Panamá y en el oeste de Panamá y un poquitito en esta parte del Caribe norte de Panamá si vemos incluso para otras especies más pequeñas como los ocelotes vemos que es un poco mixto hay zonas donde es un poco raro o poco probable encontrar ocelotes y hay zonas donde pueden ser muy abundantes ocurre muy similar con el zaino de Collar vemos que hay zonas donde son bastante abundantes donde está el mapa muy verde hay muchos zainos pero vemos que hay zonas principalmente como el área del canal donde hay menos probabilidades de encontrar zainos principalmente toda esta zona de acá de Chorrera Capira esa región debemos reforzar los enfoques de reforestación en esos sitios porque como vimos los zainos son súper importantes son súper excelentes dispersores de semillas los tapires también son excelentes dispersores de semillas pero vemos que el mapa de ellos también está bastante rojo así también vemos como otras especies que aunque no dispersan semillas son parte del ecosistema y de una u otra forma contribuyen porque por ejemplo esto que vemos aquí es un tamandúa gigante o un oso caballo como le llaman localmente esta especie mientras que es cierto que no contribuye en la dispersión de semillas apoya comiéndose termitas dentro del bosque entonces eso también le da otro beneficio a las plantas porque la planta si es atacada por termitas pues muere y no produce semillas entonces los animales no tienen que alimentarse luego los depredadores no tienen que alimentarse y es caos total dentro del bosque entonces necesitamos un poquito de todas las especies y para eso bueno ya viendo aquí otro mapa vemos entonces en donde es más rojo hay más captura de dióxido de carbono si hay más captura de dióxido de carbono es porque hay bastante bosques en esos sitios que estén capturando dióxido de carbono pero vemos que en la cuenca del canal que es toda esta zona de aquí no hay mucha captura de dióxido de carbono y posiblemente eso sea una de las explicaciones de por qué tenemos tantos problemas con niveles de agua dentro del lago gatún es porque no hay tanta cobertura boscosa dentro de la cuenca y si no hay tanta cobertura boscosa no hay tanto bosque entonces no hay tantos animales no hay dispersión de semillas y si no hay quienes estén dispersando semillas pues no se continúan creciendo los bosques entonces esto es algo que como sociedad debemos prestarle atención y incluso ustedes desde pequeños saber que estos son cosas en las que podemos trabajar todos juntos para mejorar esto no es solamente algo que ocurre en Panamá a nivel mundial hay deforestación y lo que ocurre entonces es que las especies empiezan a bajar en número bueno bajan es decir van declinando las poblaciones de diferentes especies incluso desaparecen localmente y lo que vemos en este mapa entonces es algo muy similar donde las zonas que están más como naranjos oscuros son las zonas donde las especies son más vulnerables porque es donde podemos tener aunque sea a escala pequeñita aunque nada más se desforeste en 5 hectáreas esas 5 hectáreas son muy significativas porque recordemos que los primeros mapas que veíamos de las riquezas de especies de plantas y de animales eran están concentradas en esa región entonces quitar unas 5 hectáreas aunque para la percepción de nosotros los humanos eso parezca muy poquito para los animales y para las plantas es un montón entonces por eso estas zonas tropicales son muy vulnerables para el declinamiento de especies de mamíferos y con ello de plantas de insectos de aves de todos los organismos y para ello entonces como mencionaba hace un ratito lo que debemos hacer es reforestar para restaurar estos sitios para restaurar la conexión de los bosques no solo en Panamá pero en el mundo y ya con eso termino gracias entonces entonces ¡Gracias!